Bueno, en otro capítulo de Reír para No Llorar, porque tenemos nuestra canasta de BDA, vamos viendo la inflación. Tenemos un mes, esta es la cuarta semana, así que ahora vamos a revelar cuánta inflación tuvimos en un mes en nuestra canasta. Pero si te parece, primero repasamos alimento por alimento como si estuviéramos en la góndola del supermercado. Recordamos que son terceras marcas y en general, o sea, muy económicas y también muchas de precios cuidados, porque en algunas categorías aumentaron otros productos de otras marcas, pero en los nuestros no. La leche, que es una tercera marca, está a 103 pesos, tuvimos en este mes un aumento del 15%, pero estas tres semanas quedó igual. Fuerte aumento del yogur bebible, que también es la misma marca que la leche, una tercera marca, 29% en la última semana de su AD, el yogur de esa tercera marca. La manteca, 200 gramos también, una marca cero conocida, 9.3 de aumento y todas estuvieron aumentando la última semana. El resto de los productos, bueno, galletitas subió, lo que pasa es que no está puesto el porcentaje de suba, de 191 a 200. Claro, porque había subido la segunda semana, tenemos solo los porcentajes de la última semana, sí. Perfecto. Pero pusimos los precios anteriores para recordarlo. Sí, luego rollo de cocina, hierba, azúcar. Las galletitas no aumentaron, quedó fijo. Galletitas de agua tuvo una pequeña suba también la segunda semana. Jamón también subió un poco. Pan lactales de precios cuidados no subió, pero hay que ver atención que se pueden venir subas. Jamón cocido, en la próxima ya ligamos con el queso. El queso había tenido una suba importante la segunda semana. La mozzarella que se disparó, casi el doble de precio. Después los huevos sí tuvieron un pequeño incremento, pasaron de 281 a 289. Ojo, son 12, no es el maple de 30. Una suba del 2% esta semana. Después los fideos, fíjate, aumentaron a 133 pesos la semana pasada. Sí. Y esta semana volvieron a aumentar a 145 pesos con 30. 9,2%. Y la semana pasada habían aumentado casi 5%. Eso también en todas las marcas de fideos estuve viendo aumentos. Un dato importante es que la harina, justo la nuestra, no aumentó esta semana. Sí había aumentado la semana pasada. Pero me estuve fijando porque nosotros tenemos un bot que se mete a las cadenas de supermercados y nos manda por mail en un cuadro muchos precios, además de los de nuestra canasta. Todas las harinas, menos la nuestra, aumentaron esta semana un 9%. Un buen ojo. Sí. Esta semana. Esta semana. La tapa de tarta, 165 pesos, una leve suba. Y el agua quedó igual, también es un precio de Precios Cuidados. En total, esta semana nuestra canasta tuvo una leve suba de un 1%. Había subido un 2% la semana pasada. Las mayores subas se dieron en la segunda semana. Pero este dato es aterrador. En un mes, nuestra canasta... O sea, tu misma compra. Antonio, con terceras marcas, super económicas, casi todo de Precios Cuidados, porque todo lo que estoy viendo afuera de la canasta subió mucho más. 20% de aumento de alimentos de nuestra canasta en un mes. Es una locura. Es una locura. La misma compra en el mismo lugar, los mismos productos, 20% de promedio te aumentó. O sea, vos tuviste que sacar un 20% más de plata para comprar lo mismo. ¿Qué salario, la discusión es qué salario aumenta un 20% en un mes? Y sobre todo, las personas más vulnerables gastan la mayor cantidad de su ingreso en alimentos, en productos esenciales, y son los que más aumentan. Pero esto que nosotros siempre decimos, que cuando vos ves el aumento de alimentos fue tanto, igual es relativo, porque es de acuerdo a tu consumo. Este es parte de nuestro consumo. Esto lo tenés que sumar frutas, verduras. Sí. Este es parte de nuestro consumo, y para nuestro consumo, 20% en un mes. 20% de aumento de... Usando precios cuidados, hay terceras marcas. Sí, es una canasta súper acomodada. Está todo mucho más económico que las marcas que quizás más consumimos. Una inflación que se espera que en este último mes dé 5,2%, pero nuevamente se espera que alimentos esté por encima de la inflación general. Esto que hace fácil, que aumente la canasta básica mucho más que la inflación, y muchas más personas, lamentablemente, queden bajo la línea de pobreza. 20% en un mes. Una locura. 20%. 20%. El norte y el sur